... Pero solamente nos faltan alrededor de 15 kilómetros para poder hacer la caseta cuántica, la señalización horizontal y vertical en su totalidad nos falta, sistemas de drenaje en gran parte de 28 kilómetros, estabilización de estaludes, conformación del pacote estirar, verificación, ocultación en las zonas que ya están conformadas por parte de la carpeta asfáctica y eso nos va a generar a nosotros que tengamos ya una situación real del proyecto. Es por eso que en el próximo día les vamos a presentar un proyecto ya definido de cuánto es el monto real que se necesita para la concursión. ABC, uniendo Bolivia.